Y estoy más que feliz, impresionada con esta feria maravillosa que ha sido encuentro de tanta gente que yo jamás me imaginé que íbamos a estar todos juntos en un solo lugar y es maravilloso. Lo voy a resumir en las palabras de Milo del Carril. Hacer literatura es crear cosas bellas, es hacer belleza y esta feria ha estado bellísima, espectacular, así que muchas gracias por este encuentro, por todos los autores, las personas que se han dado cita en esta feria, los lectores, autores, escritores y todos los organizadores, muchas gracias y que se repita, que se repita mil veces.